Hola, queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal Bararduk y su novia El Cinsangu protagonizan el mismo musical. Aquí está el proyecto esperado, todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Un apasionante proyecto musical protagonizado por los famosos actores Bararduk y El Cinsangu es un desarrollo que el mundo del cine y la televisión estaba esperando ansiosamente. Este dúo ha impresionado a los fanáticos durante mucho tiempo con sus habilidades de actuación y su carismática presencia, ahora entrarán en el mágico mundo de las artes escénicas y traerán una emoción diferente a su público. Bararduk y El Cinsangu se encuentran entre las estrellas más queridas del cine y la televisión turcos. Este dúo, que se ha ganado el corazón del público con sus actuaciones especialmente en producciones de comedia romántica, ahora se reunirá en el escenario y emocionará a sus fans. El musical, que llevará por nombre Ritmo del Amor, unirá romance y aventura y brindará al público una experiencia inolvidable. El reencuentro del dúo llamó la atención no sólo de sus fans, sino también del mundo del cine y el teatro. El hecho de que Bararduk y El Cinsangu compartirán los papeles principales en una historia llena de amor y música hace que el proyecto sea aún más emocionante. Porque ambos son nombres que se han ganado el aprecio de la audiencia y han conseguido una gran base de seguidores con el éxito de sus proyectos anteriores. Derida Moflof tendrá una estructura ambiciosa no sólo en sus actuaciones sino también musicalmente. Lleno de impresionantes canciones y números de baile, este musical ofrecerá al público un viaje emocional. No hay duda de que Bararduk y El Cinsangu crearán una atmósfera fascinante con su energía y química en el escenario. Aunque aún no hay mucha información sobre los detalles del proyecto, sólo la unión de este hermoso dúo es suficiente para emocionar a la audiencia. Si bien el ritmo del amor aportará un toque musical a la comedia romántica, también añadirá una nueva obra al rico patrimonio de las artes escénicas turcas. Este proyecto tan esperado parece encontrar un nuevo lugar en los corazones de los espectadores. A medida que se acerca la fecha de lanzamiento, la emoción de los fanáticos que esperan ansiosamente aumentará exponencialmente. He llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.